Esta canción va para la familia Valdés, Valdés Valenzuela Espero les guste, el tremendo José Carlos Él ahí lleva Machín en la acordeón Luego le va a rascar ahí el acordeón para Bueno, jalar, dicen, ¿no? Le va a jalar el acordeón para Para echarnos el palomazo luego, a ver cómo sale Ahí hirvieron mis ojos llorar a una estrella caída A la que antes gritaba del cielo, yo al suelo no voy Y clarito la oí que decía, denme algo de vida Porque ya no me alumbra la luna y me olvidó el sol Yo sentí mi cabeza rodar, eché a mil pedazos A mirar que la estrella más alta y creída cayó Porque nunca escuchó las propuestas de amor que le hice Y no quiso vivir en mi mundo que le hice de amor Ahí nos vemos, estrella caída Corrida del cielo que tanto adoró Ahí te quedas sin brillo y sin nada Estrella caída, tu orgullo acabó Arorado del cielo que elegí Chárm ... Chác ... jectos ... Gracias.